Compañeros diputados, compañeras diputadas, como ya se ha manifestado en este pleno, anoche la policía reprimió a balazos a un grupo de personas que se manifestaban por el asesinato de Alexis, una joven de solamente 20 años, que fue descuartizada dentro de bolsas de basura en Cancún. Este trágico escenario de inseguridad en el Estado se está convirtiendo en algo cotidiano que es absolutamente inadmisible. Como también lo es que se violenta el Estado de Derecho y se repriman a las y los ciudadanos. En un Estado democrático como el nuestro, es fundamental respetar el ejercicio constitucional ciudadano a la libre manifestación. Siempre y cuando esta sea pacífica, desde luego, respetuosa de las leyes e instituciones. Pero por otro lado, estoy en total desacuerdo que la autoridad policiaca, de cualquier orden de gobierno, reprima este derecho constitucional con mayor razón si esta represión se hace de manera violenta. Ante estos hechos desafortunados, diversos actores políticos están propiciando el linchamiento de diferentes autoridades en busca de culpables, sí, que sin duda los hay. Pero que se ha desvirtuado el motivo general, lamentablemente ilegítimo, que es esta lucha de las mujeres quintanarroenses. Justicia para Alexia y para todas las mujeres que han sido asesinadas impunemente, sin que haya un solo responsable. Por todo ello, me sumo a esta exigencia para que se realice una investigación puntual y se castiguen a los culpables. Así como para que las autoridades, ya sean estatales o municipales, apliquen los protocolos de actuación policial para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, con el fin de garantizar la protección al derecho de los ciudadanos. Por último, demandamos enérgicamente a las autoridades para que cumplan con su obligación constitucional de proteger la vida y seguridad de los ciudadanos y se garantice el libre tránsito de las mujeres en Quintana Roo y cese la violencia en contra de este sector vulnerable de la sociedad que se vive día a día. Es cuanto.